Para empezar el día. Buenos días, jueves 29 de junio, tiempo de la información en Meganoticias Guadalajara. La delegación Jalisco del Seguro Social se colocó en el primer lugar a nivel nacional en el abasto de medicamentos. En promedio al día surten 80 mil recetas. Personas de la tercera edad, para ser precisos de 75 en adelante, tendrán que realizar una prueba médica donde avale que son aptos para poder conducir y con ello poder obtener su licencia, así lo explicó el director de licencias, Gabriel Ramírez. Fallas en el servicio eléctrico, de recolección de residuos y falta de mantenimiento son algunas de las quejas de comerciantes del mercado Felipe Ángeles en Guadalajara. No han recibido inversión por parte del ayuntamiento desde el dos mil diecisiete. El INAI y el Sistema Nacional Anticorrupción deben prevalecer. Su desaparición, como lo quiere el presidente López Obrador, representaría la ausencia de la democracia. Así lo mencionó Mauricio Merino, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, durante el Foro Nacional sobre el Futuro de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción. Terror es lo que se vive en Chiapas. Dieciséis elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron privados de su libertad este martes por un grupo armado en Ocozocuautla. Circularon dos videos donde se puede apreciar que los uniformados aún se encuentran con vida. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL. Toda la información en Meganoticias punto MX.